¿Qué tal? Mi nombre es Isaac Kraus. Realizo este video como parte de una actividad de la materia de dirección de proyectos de ingeniería de software, impartida por el Dr. Joel Ledo Mesquita, en el Instituto de Estudios Universitarios. El tema de tratar es la gestión de recursos materiales y financieros de un proyecto de desarrollo de software. Esta es una versión express de la presentación para cumplir con el requisito de tiempo que sea un poco más reducido. Si quieren ver la presentación completa, les dejo el link al video en la descripción. Los conceptos básicos que necesitamos son la definición del proyecto, que es un esfuerzo temporal para la creación de un producto o servicio único. El triángulo del proyecto, que representa el balance que debe existir en un proyecto entre las tres variables más importantes, que es el tiempo, costo y alcance. Siendo que si se afecta a una de estas, afectará a una o las dos restantes. La rentabilidad, que en este caso sería el porcentaje de rentabilidad es igual a ingresos menos gastos sobre ventas por cien. Es importante conocer esta fórmula para poder tener un parámetro en base a que juzgar nuestros proyectos. ¿Qué buscamos con la gestión de los recursos materiales y financieros? Bueno, proyectos rentables, balance entre tiempo, costo y alcance. Facilitar el seguimiento del desarrollo del trabajo en el equipo del proyecto y aplicar las acciones correctivas cuando sea necesario. ¿Qué queremos evitar? Proyectos deficientes, cuyo porcentaje de rentabilidad es inferior al porcentaje de estructura de la empresa. Proyectos desastrosos, cuyo gasto realizado es superior al ingreso percibido. Antes de pasar a la gestión de costos y recursos, necesitamos definir algunos pasos anteriores, en específico son dos etapas. La primera de ellas es la gestión del tiempo del proyecto, que consiste en definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Algo importante a resaltar aquí es la estimación de los recursos de las actividades. Para eso tenemos cinco herramientas mencionadas en el PMU, que sería el juicio de los expertos, que va a ser la experiencia y aportes de personas que ya cuenten con experiencia o ya he participado en proyectos similares anteriormente. Análisis de alternativas, que sería el análisis de diferentes formas de realizar un mismo resultado. Ya puede ser utilizando diferentes lenguajes, diferentes hardware, sistemas operativos. Y a fin y al cabo tendremos el mismo resultado, nada más habría que evaluar las consecuencias de totalizar una u otra opción. Estimación ascendente, para más detalles de esta estimación por favor consulten el video completo que dejo en la descripción. Datos de estimación publicados, son algunas empresas que publican históricos de proyectos que realizaron y es bueno estar al día con esos detalles, haciendo una búsqueda periódica en el internet o en algún otro lugar. Contamos con software de gestión de proyectos, el software que nos apoya para definir esas actividades y hacer estimaciones. Otra etapa es la gestión de calidad del proyecto. En esta tenemos tres fases, que sería planificar la calidad, realizar el aseguramiento de la calidad, realizar el control de la calidad. Ahora sí, propiamente el tema en cuestión es la gestión de costos del proyecto. Aquí tenemos tres procesos, sería estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Estos procesos pueden estar relacionados entre sí y en algunos proyectos pequeños incluso se pueden llegar a juntar los dos primeros. El plan de gestión de costos nos ayuda a establecer la siguiente, el nivel de exactitud, unidades de medida, enlaces con los procedimientos de la organización, umbrales de control, reglas para la medición del desempeño, formatos de los informes y descripción de los procesos. Algunas herramientas y técnicas que tenemos para estimar costos son similares a los que utilizamos para la estimación del tiempo de actividades, más sin embargo con algunas particularidades de esta estimación de costos. El juicio de expertos, igual, se basa en la experiencia de los expertos que hayan tenido en proyectos similares anteriores. Una estimación análoga, estimación paramétrica y estimación ascendente. Por favor, para algo más descriptivo de estas tres estimaciones, a favor de consultar el video o la presentación completa. Otra importante estimación por tres valores que vendría siendo el análisis del caso más probable, el caso optimista y el caso pesimista. En base a eso se saca un cálculo que consiste en sumar el caso optimista, más cuatro veces el caso más esperado, más el caso pesimista entre seis. Con esto tratar de obtener una estimación más certera. El análisis de la reserva, comúnmente se establece una cantidad, porcentaje o algún dinero para casos de contingencia. Esto se especifica en los planes. El costo de la calidad, como vimos antes, es importante establecer, hacer una gestión, una propiedad de la calidad para poder estimar este costo. También contamos con software de estimación de costos para la dirección de proyectos. Muy bien. Y análisis de propuestas para licitaciones. En caso de que se esté compitiendo por alguna licitación, entonces se requiere hacer un poquito más detallado y comprobar, tratar de demostrar el porqué de cada uno de los costos. Ok. También es muy importante que consideremos los precios del mercado. Tenemos que estar al día y en contacto con el flujo y los movimientos del mercado, sobre todo en nuestra rama específica y en la tecnología a utilizar en el proyecto específico para tener unos costos reales y competitivos. Ok. Entonces, todo esto es importante. Es importante evaluar de manera económica lo que se va a requerir para desarrollar el proyecto y así ofrecer un producto de calidad, con bajos precios, pero con calidad en los materiales. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Si quieren consultar este tema un poco más detallado, por favor de consultar el video con la presentación completa. Como les comenté al principio, les dejo la liga en la parte de abajo. Muchas gracias. Gracias.